No atajes, sigue a la derecha por Badén Izquierda 4 sobre Loma Derecha 5, izquierda 6 Derecha 5 Derecha 6 Derecha 6 Izquierda 4 Derecha 2 Izquierda 3 Derecha 4 Para horquilla abierta izquierda Y horquilla abierta derecha larga por Badén Derecha 3 Para izquierda No atajes, derecha 5 60 Sobre Bache sigue a... Loma Derecha 2 Izquierda 5 Izquierda 6 Derecha 5 Derecha 5 Izquierda 5 Loma Derecha 2 Izquierda 5 No atajes Para izquierda 6 por Badén Izquierda 5 Derecha 3 No atajes Derecha 4 Izquierda 5 Izquierda 6 Derecha 5 Ojo Ojo Loma Derecha 1 Ojo Ojo